Muy bien, tenemos una vez más la oportunidad de conversar con el doctor Claudio Rama respecto a un tema que es, yo te diría, de vital importancia para el desarrollo del país. Estamos hablando con él ya hace un tiempo, en calidad de investigador, él es doctor en Derecho y es doctor en Ciencia de la Educación o Pedagogía, usted me corrige, tiene además una licenciatura en Economías Economista y tiene, si no me equivoco, cuatro o cinco magísteres y una montaña de libros, o sea, creo que llenás uno o dos anaqueles de tu biblioteca, muchos de ellos seguro que son libros de investigación y otros son de divulgación científica, todo vinculado a la ciencia de la educación, sistemas educativos, y acá tengo el último libro de él que es Disrupción Digital, Universidad 4.0 e Inteligencia Artificial, es decir, informática, la revolución tecnológica digital, el mundo globalizado, la inteligencia artificial y todo ello ya instalado en el mundo desde un modelo de universidad virtual. Estamos hablando con él, ¿por qué? Porque el sistema de enseñanza te va a pautar qué país vas a tener, el sistema de enseñanza en definitiva te va a decir qué país se propone tener, y es evidente que podemos llegar incluso a elaborar una especie de aforismo. Dime qué enseñanza tienes y te diré qué país eres. ¿Cómo le va, doctor? Muchísimas gracias por esta reunión. Muy bien, Rubén, un gran gusto de estar nuevamente contigo en tu programa, muchas gracias por la gentil invitación de compartir y muy agradecido por la presentación. No, por favor, gracias a usted porque nos ilustra un montón y jerarquiza este espacio que hace este tema muy importante realmente, porque el sistema de enseñanza es en definitiva formar ciudadanía, formar generaciones, eso va a ser el capital humano que va a permitir que el país se desarrolle o no, si el sistema es bueno va a ser así, si no, no, y se vincula, hablamos con usted siempre, se vincula mucho al trabajo, a la productividad, es decir, a la economía, y usted como economista lo sabe muy bien eso, ¿no? Sí, digamos, obviamente la educación es un ámbito muy complejo, muy amplio, y tiene impactos sociológicos, psicológicos, sociales, propiamente pedagógicos, y obviamente también económicos. Y en ese sentido, la amplitud de los impactos, probablemente el mayor impacto es en las trayectorias personales, la deserción genera frustración, la titulación genera expectativas positivas, los mercados de trabajo generan más o menos salarios según nivel de calidad, los títulos y los pobrados van cambiando la perspectiva, o sea, mercado de trabajo y mercado educativo, podríamos decir, son de las variables más importantes. Se relacionan mucho, ¿verdad? Sí, sí. Yo estaba leyendo un pasaje del economista callejero, de Axel Kaiser, él es abogado y luego hizo un doctorado en filosofía, filosofía económica, y en un trabajo de divulgación él dice que en términos de mercado y de productividad, el trabajo es un factor de costes, ¿no? Es un costo el de la producción, no es como decía Marx, la plusvalía. El valor agregado se lo puede dar, dice él, de pronto, un ingeniero muy calificado a esa productividad, porque producimos lo que tenemos capacidad de producir, y la economía es la capacidad de producir riquezas, ¿no? Desde los bienes escasos. Ese ingeniero, por ejemplo, ¿no? O pongamos otro ejemplo, pongamos el ejemplo de, uno tiene una empresa mutualista, usted va a necesitar brindar servicios a través de los mejores cirujanos, de los gastroenterólogos, especialistas, y van a tener un determinado emolumento, un salario, porque le dan una producción de servicios que jerarquiza y le da sostenibilidad a esa empresa de salud. Ahora, si tiene problemas la empleada de limpieza y le dice que quiere que le suba el sueldo porque tiene cinco hijos, usted no le puede pagar el salario que le paga de pronto un cardio cirujano que estudió un montón de años y le da el servicio específico que usted le brinda a sus clientes. ¿A eso se refiere la economía? Digamos, pongámosla en una perspectiva, la economía en general se considera que es una ecuación de producción que se basaba en la teoría clásica en tú agregabas trabajo, agregabas capital, agregabas tierra y generabas productos. Y esa lógica de los factores es la base de toda la economía, según cómo agregue factores, la combinación de los factores. En la década del 60 apareció un marco de estudio que empezaron a descubrir que tú agregabas en un estudio de la economía americana más materia prima, más trabajadores, más tierra, y la productividad no estaba asociado a ello, sino algo que solo, que fue un premio Nobel, definió que era el residual, algo que había que investigar. Algo raro que es que no era capital más tierra más trabajo lo que determinaba el producto de Estados Unidos en un estudio entre 1929 y 1953, sino que había un residual. A partir de allí, el estudio residual fue determinante y aparecieron varias teorías para explicar el residual, que era la salud. Si la salud mejora, obviamente genera un incremento del producto. Y apareció ahí la teoría del capital humano, que si la educación aumenta, hay más productividad. Y lentamente, de la década del 60, el primero que lo teorizó fue Schultz, empezó a aparecer algo nuevo, que era el primero residual, y después era la incorporación de conocimientos, de capital humano, entre el capital humano también la salud, como factores determinantes de la producción. Y la rentabilidad social que se le dice, ¿verdad? El concepto de rentabilizar socialmente, ¿no? También empezaron a aparecer, inclusive, ya otras lógicas de capital. El capital, digamos, institucional, que no hay corrupción. Los capitales relacionales, la velocidad en el cual se reproduce la información. La infraestructura. La estructura, la eficiencia, la incorporación del conocimiento pasó a ser la variable. Y, por lo tanto, la economía pasó a ser el incremento de la productividad. O sea, una cosa es el producto, y otra es, con los mismos insumos, cómo aumenta la producción, y eso le llamamos productividad. Y ahí, en la incremento, la productividad es, cómo el conocimiento, la innovación, el capital humano, la logística, el respeto a los derechos, la organización eficiente, van generando incrementos de productividad. Doctor, y le doy este punto también, que es muy importante, las nuevas escuelas, ya a partir de Karl Menger en adelante, luego la escuela ya de bien a más avanzada, hablan también de la innovación, el concepto de innovación que tiene que ver con el capital humano, del creador, del producto, de innovación del producto creado, la innovación original, y todo eso, a su vez, se vincula al mercado que experimenta necesidades. Entonces, está el producto, que es sostenible, que es mejor, a mejor precio, y una competencia, como usted dice, regulada, legalmente, con una competencia sana, pero abierta, y que estimula a la creatividad y a la innovación. Factores fundamentales, ¿no? Sin lugar a duda. Y justo en ese camino, aparece el gran aporte que hace Stiglitz, con el cual le dan el premio Nobel, que básicamente lo que plantea es que antes la información era concebida como un bien de acceso público, y al contrario, la información es un bien que tiene precio, que tiene escasez, que tiene oferta y demanda, y en función de la información, es que se genera la mayor eficiencia, una empresa que actúa sin conocimiento, o una que actúa con conocimiento. Exacto. Todo esto es una introducción, porque de alguna forma, sin lugar a duda, las lógicas de las dinámicas educativas tienen una sustentación. Claro. En parte, ya no solo en teorías propiamente pedagógicas, sino económicas. Pero lo que me interesaba conversar, que te había mandado, es que estoy escribiendo una serie de artículos sobre la educación, los problemas de la educación superior en Uruguay. Yo, cada ciertos años, he ido manteniendo tanto una línea de investigación en economía de la educación, en tecnología de la educación, pero también he estado desarrollando hace varios años, una línea sobre la educación superior en Uruguay. Y esa ha producido ya dos libros. Un libro sobre las transformaciones educativas, en el año 16, otro que fue en el año 20, 21, es sobre lucha de poder y dinámicas educativas. Y ahora estoy trabajando ya hace muchos meses en una mirada de las tragedias universitarias, de las tragedias educativas. Y he ido construyendo, a partir de diversos artículos, he canalizado la investigación, ya tengo unos 15 artículos publicados sobre diversas miradas de las tragedias. ¿Cuáles son las tragedias universitarias, del sistema de enseñanza universitaria? Doctor, ¿se convertirá en libro? La tragedia que marca la desgracia de que la educación superior tiene problemas. Se rezaborda. Quedó en el tiempo. Doctor, quiero apuntualizar esto porque no me quiero olvidar de lo que hablamos la vez anterior. Usted, hablando de este tema, de esta especie ya de gran crisis del sistema educativo universitario, planteó dos modelos muy integradores, el del Estachio en Brasil y el Alemán. ¿Se acuerda? Que habíamos quedado brevemente, si le parece, de cómo esos sistemas educativos buscan la integración de los estudiantes a esa sociedad ya. ¿Qué tiene que ver con el aspecto sociológico, profesional, personal, estímulos, y tiene que verlo con lo económico? Que ahí está esa sustentación o esa fundamentación también de un sistema educativo. Habíamos visto una de las tragedias que era el tema de una enseñanza muy teórica sin prácticas. Una enseñanza que le faltaba las pasantías y las prácticas profesionales. Una tragedia que es la desarticulación entre educación y trabajo y que se ha desarrollado varias formas para resolverlo. Una es la alemana, que es la educación dual. Una parte en la fábrica, otra parte en la enseñanza, una parte en la empresa, otra parte en la teoría, en el aula, y el otro modelo, que no es solo brasilero, sino que es el estallio, que es la pasantía, la práctica, como tiene mucho Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Pero a partir de allí... ¿Nos equivocamos si decimos que es vincular en la práctica del estudiante universitario la práctica con la vida real y luego ir al aula otra vez y la teoría? Exactamente. Es que la teoría la puede desarrollar tradicionalmente con un formato de aula. Pero la práctica, que es la creación de las competencias, la verificación de los conocimientos, algo que el marxismo llamaba la praxis, que es que solo se hace en un ámbito real de la sociedad, muchas veces nuestras instituciones educativas lo han abandonado. Y esto tiene una tradición de muchos años atrás en el cual se valorizó el conocimiento teórico por encima del conocimiento práctico. Y esto casi es medio hegeliano, medio de Kant. Es bastante hegel, le iba a decir. Y usted dio con un punto medular la teoría y la praxis de la doctrina marxista que vaya que tienen praxis, porque siguen aplicando la praxis a través del tiempo en un extenso campo temporal espacial. Digamos, parte de la praxis fue una palabra que desarrolló Marx, pero en la práctica educativa... Pero se la tomó en serio Lenin. Se la tomó en serio Lenin. Y del siglo XVI. No, pero digo, la práctica es parte de la vida. Y de la ciencia. El concepto de teoría y práctica es un concepto del siglo XVI, mucho antes. Pero en todo caso, ahí analizamos... Estamos hablando del siglo dorado del Renacimiento, siglo XVI. Exacto. Cuando se conforma, digamos, la mirada de la enseñanza ya... Humanista, ¿no? ...de la modernidad, la mirada de la educación con ciencia... Exacto. Ahí aparecen muchas lecturas, probablemente una de ellas viene de San Agustín, que dice, Dios se expresa a través de los textos y a través de la naturaleza. Exacto. Entonces, el propio San Agustín, para que no lo excomulgaran ni lo quemaran en la hoguera, valorizaba que el aprendizaje era conocer la realidad, la naturaleza y no solo la teoría. No se animó a decir las cosas que dijo Lutero, pero planteaba que Dios se expresaba a través de la naturaleza y por lo tanto, conocer la naturaleza, practicar en la naturaleza, era una forma de acceder, según él, al conocimiento y a Dios, que no solo era a través de los textos bíblicos. Pero en todo caso, ese concepto de varios... Hay una obra monumental en eso y para mí determinante que es Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Precisamente habla de la humanización, inclusive hasta de la interpretación de los textos bíblicos utilizando la razón. Humaniza el conocimiento en todo sentido, ¿no? Bueno, Erasmo es uno de los que fue terminado loguera. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea... Incluso adversario de Lutero. Increíble, ¿no? Sí, pero en tu caso, mientras que el Galileo pidió perdón, Sí. Erasmo se mantuvo. Claro, claro. Erasmo se mantuvo rígido en el pensamiento y lo quemaron en la hoguera. Sí, es decir, era gente que... Erasmo se fugó de un convento cuando lo consideramos la oveja negra por los pensamientos que eso tenía. Lo refugiaron en su casa Tomás Moro, por ejemplo. También los humanistas italianos. Era un personaje maravilloso. Un personaje maravilloso. Maravilloso, maravilloso. En Roma hay una escultura de Erasmo que es preciosa. Pero en tu caso, ese mundo desde San Agustín en adelante cuando se desarrolló la modernidad y el conocimiento científico de Descartes pasó a valorizar fuertemente también la práctica. Pero otros empezaron a valorizar solo la teoría. Kant o Hegel mitificaban mucho la teoría. Hegel podríamos discutir porque obviamente las contradicciones y la dialéctica explicaban alguna práctica. Pero en tu caso, esa es una tragedia. He analizado otras tragedias recientemente que a mí me parecen de una complejidad enorme. Digamos, quisiera poner tres o uno en la mesa. A ver, a ver, a ver. Acá en Uruguay. Acá en Uruguay. Uno es la falta de una cultura de la evaluación. O sea, no solo es la ausencia de un sistema de evaluación y acreditación, sino de la cultura de la evaluación. La cultura de la autocrítica, la cultura de la evaluación externa, la cultura de la existencia de sistemas de control de calidad. La segunda... ¿Control, doctor, control del rigor del conocimiento, por ejemplo, que expresa el estudiante? ¿No tiene que haber una cultura de control de ese rigor de conocimiento? Yo recuerdo cuando estudiábamos Derecho que nos hacían preguntas concretas. Por ejemplo, si me agarraba un tribunal a mí en Derecho Constitucional 1 y me decía explíqueme qué significado tiene lo que en el Derecho Constitucional se llama materia reservada a la ley y a qué principio constitucional obedece lo que es materia reservada a la ley. Y uno tenía que responder con exactitud el concepto de lo que era el orden jurídico, la escala, la pirámide, ¿se acuerdan? Es todo ese orden, la ley suprema que la Constitución establece lineamientos, principios, normas generales y la ley es lo que le sigue en importancia y tiene que ver con lo que la Constitución determina como materia reservada a una ley que va a interpretar lo que la Constitución le indica que tiene que hacer. Ahí había un dato de conocimiento que uno brindaba como estudiante en un examen. Yo veo que ahora se habla de que tienen que pasar de todas maneras, que hasta con determinado nivel de faltas pueden pasar igual haciendo una especie de, no sé, de preparación. Sí, digamos, la cultura de la evaluación es una cultura, volviendo un poco a las miradas del pasado, que es la cultura del mejoramiento, la cultura del esfuerzo, la cultura de la información, en qué nivel estoy, a dónde quiero ir, la cultura de que espejito, espejito, dime quién es más bonito, no funciona, que alguien evalúa, que hay unos protocolos de controles, que hay unos estándares, o sea, es toda una cultura que es no sólo el hacer, sino el evaluar el hacer. Y eso nace de la modernidad, la modernidad fija, una línea de base, cero, y a partir de ahí qué es lo que voy a hacer, qué es lo que puedo hacer y me mido. La modernidad inventa el centímetro, el metro, el kilo, los medidores, los sistemas de medir. Y le concede vital importancia a la razón, al pensamiento humano, ¿no? Es el mundo de la razón, el mundo de la planificación, el mundo de la metodología científica. La construcción de un futuro. Claro, y un método de conocimiento, ¿no? Se empieza a trazar un método. Nosotros no tenemos un sistema de evaluación, los indicadores de evaluación son muy flexibles, y al mismo tiempo también acontece que esta construcción de una cultura de la evaluación implica la construcción de una evaluación de otros. O sea, son aceptar la evaluación y la evaluación es de otros. Aceptar criterios, indicadores y procedimientos que ponen otros. Nosotros no podemos fijar los criterios de evaluación. y eso es parte de una gran discusión de la cultura de la evolución. Cuando usted se refiere a otros... La cultura de la planificación. ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde quiero estar el año próximo? ¿Cuáles son los insumos para llegar? ¿Quién me evalúa? ¿No me puedo evaluar yo mismo? ¿Qué rol tiene la evaluación? La evolución es... Entonces, no porque la evolución es para castigar, no, es para mejorar. Pero además si fuera castigo, es castigo el error. Claro. Nosotros retiramos la evaluación, es que aprueba todo el mundo por sueldo tener el derecho de estar sentado. Y eso no es aprendizaje. Exacto. El conocimiento se evalúa. Claro. Entonces, el marco de tener un sistema de autoevolución y evolución externa es determinante y yo siento que una tragedia universitaria en Uruguay es la falta de una cultura de la evolución. Exacto. Cuando se comenzaron a establecer los sistemas de aseguramiento de la calidad, se decían, aunque sea para crear la cultura de la evolución, para construir el mejoramiento de la calidad. Más allá de la imposición de criterios o como pasa en muchos lados, si no funciona, se cierra. Si funciona, se le da recursos. Si no tiene resultado, los recursos se reducen. O sea, los insumos de la sociedad. ¿Tú para qué le vas a dar? En la vida real, cuando usted presenta un proyecto innovador a una empresa y a un banco para que le den ese crédito, tienen que estar aprobado todo ese proyecto técnicamente bien presentado con una metodología de trabajo, un propósito, como usted dice. Lo mismo es la ciencia. Usted presenta un paper con un nuevo hallazgo, con algo que rebate alguna especie de principio o paradigma, tiene que tener el rigor científico que la comunidad científica, de acuerdo a estándares, va a evaluar. Es decir, si nos perdemos de ese metro, estamos haciendo una especie de cultura de la nada, porque no hay parámetro, no hay medición. El otro tema muy asociado a esto también, que es parte de una tragedia universitaria, que me llamó mucho la atención, yo había escrito hace algunos años un artículo sobre este tema, y ahora pues lo publiqué y se colocó en internet muchísimos comentarios, muchísimas expresiones. ¿Cómo se llama el artículo? ¿Con qué título? La endogamia en la selección docente. Tiene que pasarme su artículo, doctor. Ese escenario de la endogamia, que es la cantidad de veces que en los concursos se selecciona al amigo, al del partido político, no el mejor, sino el que es, está dentro de las tribus académicas, los grupos de poder. Esta es una tragedia universitaria, porque significa que lo que hay es no el ingreso de los mejores, sino el ingreso de los amigos. De los más amigos, los más militantes de una causa. Podríamos decir de las castas, usando la palabra de mi ley, que de alguna forma es una forma, y yo analizo, de la reproducción de las élites, que es una lógica hermafrodita, que es el poder se reproduce, autodesigna. Y eso tiene que ver, muchas veces yo pongo, la falta de una carrera docente a nivel nacional. Si tú pasas en Uruguay de una institución académica, estás en el nivel superior, y vas a otra, te hacen ingresar por abajo. O sea, porque la carrera es por antigüedad, no por currículo ni competencia. O, en todo caso, mecanismo de contratación corporativo, que es que se selecciona a el que es de adentro. Correcto, el mismo órgano de gobierno, el consejo de facultad, llama a un concurso, designa a los profesores, organiza, por lo tanto, en la selección de los docentes, ya quienes son aquellos que van a empezar a ganar, que si alguien protesta, entonces le argumentan que, bueno, que es un tema técnico y que son, no el ámbito político, sino los comités que evaluaron, que los comités fueron designados de adentro. Hay toda una lógica endogámica. Que esa lógica endogámica la plantea muy bien Tom Gulfi en un texto de que se llama Viviendo en el país del marxismo rococó, y plantea que las casas universitarias en la década del 60 fueron cooptadas por esas castas ideológicas que empezaron a hacer ese trabajo endogámico y hermafrodita porque generan poder político también. Están generando un modelo cultural y un modelo político. Mira, yo recordaba hace pocos meses en un debate que tuve con todo el tema de la posición de cajas y la censura, que en la oficina de diversidad de la Intendencia de Montevideo, o eres una persona trans, o eres una persona homosexual, o eres una persona, no aceptan empleados que no sean de esa perspectiva. Y muchas veces me pongo a pensar si en una maestría de género puede haber alguien que no sea feminista activo. O sea, empieza a haber toda una lógica corporativa en el proceso de contratación. O sea, la frase muy famosa es, ¿podrá entrar un camello en el cielo o en la aguja? O sea, ahí tenemos un esquema en el cual el mundo académico que no debería ser un mundo selectivo por política, sino selectivo por mérito crático, termina teniendo una tragedia que impacta la calidad. Porque no se selecciona a los mejores si no se organiza a los concursos en función de que la casta se reautoreproduzca. O sea, hay que pensar muy bien estos mecanismos. Es muy profundo ese tema que usted trata. Está el doctor en filología Jesús Maestro, docente de la Universidad de Navarra y docente de la cátedra del Quijote de La Mancha, que él plantea algo muy importante en esta gran batalla que se está dando a todo nivel política, cultural, que es la cultura en los ámbitos universitarios también. Está pugnando y luchando contra el conocimiento. La gran batalla es entre el conocimiento y la cultura, porque la cultura no es conocimiento. De acuerdo a lo que usted está diciendo, hay estándares de conocimiento, que es otra cosa. La universidad está para dar conocimiento y no castas ideológicas, culturales. en España en España ha sido muy interesante porque desde el año ochenta con la democratización la universidad públicas pasaron a las autonomías. Exacto. O sea que antes era un sistema federal o nacional y hoy las universidades dependen de las autonomías. Y ha habido una gran polémica por el tema de la endogamia. O sea, un gallego puede entrar a una universidad de Galicia, pero no va a entrar a una universidad de Salamanca o de La Rioja o de Cuba. O sea, y eso eso han ido a estudiar de cómo se ha producido una endogamia regional que es la autonómica. La endogamia puede ser feminista, puede ser autonómica, puede ser ideológica, puede ser partidocracia, puede ser de grupo, puede ser sexual. son formas de reproducción del poder que designa al sucesor, que designa al participante y que está basada en un sistema no meritocrático sino en un sistema que tiene un perfil de reproducción de las élites. Es como una dinastía de élite, es una dinastía, una casta. Ahora ya vimos dos, falta una. La tercera que he ido analizando en estas semanas es el tema de la deserción y el abandono estudiantil. Nosotros tenemos unos datos de deserción y de abandono en nuestro sistema universitario. Dramáticos. Son dramáticos, o sea, nos hemos preocupado mucho porque de la deserción en la educación media porque nuestros niveles de indicadores son los de Honduras, los más bajos son de América Latina en Honduras y Uruguay estaba en educación media en ese nivel. A diferencia en educación primaria la deserción y abandono es muy escaso, en educación media se incrementa y era toda una discusión que estaba en el 40% la deserción, parecería que ahora estarían 30%, también con mucha polémica de ese tema del pasaje de grado. pero la mayor deserción es en el nivel universitario que tiene unos indicadores de deserción muy superiores al 50%. Uf. Entonces, la problemática de la deserción y el abandono se asocia también a algunos elementos que son trágicos, que es en Uruguay tú no pierdes nunca la condición de estudiante, a que no te mueras o te titules. Y mucho de eso tiene que ver con los recursos presupuestales a las instituciones y específicamente a la Universidad de la República. Pero, ¿cuál es la población universitaria? ¿Cuál es realmente la matrícula? En un contexto de esta alta deserción y que no te preocupes por los recursos, de nada te importa la deserción. Ahora, por ejemplo, mi ley en una lógica muy compleja, pero que hay que analizar como todas propuestas en la vida, está proponiendo que el presupuesto universitario sea por egreso. Y si nosotros miramos cuál es el egreso, el costo del egreso por estudiante en Uruguay es muchísimo más alto que el costo de estar pagando la universidad privada más cara en Uruguay. Claro, y se presupuesta la eficiencia, sería. Entonces, el tema es la eficiencia en el sistema. Una de las tragedias es una educación inflexible, una educación sin tutorías y seguimientos individualizados, una educación rígida, porque es una educación que solo se preocupa de entrar, de salir. No tiene propósito, prácticamente. No tiene un propósito. El propósito es el egreso para tener más estudiantes, y ahí hay un tema realmente complejo, pero una de las tragedias universitarias de Uruguay es la alta deserción y abandono. Y eso implica políticas mucho más focalizadas en, primero, la información. O sea, si tú tienes una detención temprana del nivel de riesgo, puedes tomar políticas públicas. No sabemos los datos. O sea, mientras que si tú vas a Colombia, hay un dato muy claro universidad por universidad con una metodología única de cortes que te determina saber cuál es la tasa de deserción. Ahí da con un punto clave, doctor, que es la deficiencia que tenemos en los insumos estadísticos, en la información de datos. Es absoluta. Porque sin datos, que es el primer tema de la modernidad, es muy difícil poder pensar políticas de retención y permanencia. La retención es que de un semestre al otro se reinscriba, mantenga, vinculado fundamentalmente al primero, porque el primer semestre la deserción supera el 30% fácil. Y la permanencia es visto globalmente durante el periodo de todos los años como hacer para que el estudiante permanezca en el sistema. Hay también sistemas de premiación, ¿verdad, doctor? en cuanto al curso de la carrera, en cuánto tiempo egresan, o sea, todo eso está vinculado me parece a ese proyecto de mi ley también, presupuestar la eficiencia, claro, eso conlleva una estructura y un funcionamiento muy distinto, otros paradigmas. Implica un seguimiento estudiantil. Porque digo, la deserción estudiante en Estados Unidos ¿no es consecuencia? Sí, perdón, o sea, que en los países centrales el estudiante no es que es libre, tiene una tutoría, una asistencia, un seguimiento. Aquí muchas veces el estudiante está abandonado. Exacto, exacto, y además hay que precisar el concepto, está bien lo que usted corrigió, no hay propósito en cuanto a la eficiencia, en cuanto a la integración del estudiante en un tiempo determinado al mercado de trabajo, a la productividad, al proyecto de vida, no hay un seguimiento de ese proyecto de vida, qué propósito tiene ese estudiante, no hay una tutoría de toda esa trayectoria educativa. Y había una mirada falsa, o que tal vez en algún tiempo pudo funcionar, que es que aunque él no se gradúe, aunque sea tiene uno o dos años de formación, esa era la lógica, porque aunque sea tienes un capital humano, hoy los mercados de trabajo y la sociedad no ingresa sino con el título en ese nivel salarial. O sea que de alguna forma puedes graduarte, no graduarte de arquitecto o de abogado, entonces no te van a pagar como arquitecto abogado. Exacto. Te van a pagar un nivel inferior. Y después están los niveles de posgrado, que ya son otras escalas laborales. Podemos ir a ese tema en la próxima, doctor, porque ahí entramos en el tema capital humano, sociedad, a qué nivel de sociedad universitaria está un país y otro. Eso es un indicador fuerte de modelos de desarrollo. Explican el desarrollo tecnológico, industrial, productivo. Una gran tragedia para otro día que también escribí un artículo de esta serie que estoy escribiendo en perspectiva de un libro es la baja posgradualización, la baja cantidad de profesionales con títulos de maestría y doctorado. Solo para hacerla una especie de pastillita introductoria, no solo tenemos un nivel de doctorado, es el más bajo de América Latina en el nivel absoluto y relativo. Y apenas el 0,08% de los que ingresan terminan doctorado y no más del 0,2% de todos los estudiantes universitarios estudian doctorado. Es tragedia. Pero será para otra vez universitaria. Tres tragedias universitarias que no se resuelven porque hay un modelo de casta endogámico y un modelo muy viejo que no tiene que ver con estos rigores de tutorías y de propósitos ciertos de un sistema educativo universitario. Muchísimas gracias doctor, tenemos que seguir hablando de este tema porque esto es capital como yo les decía al comienzo de la nota. Vieron cómo se va relacionando toda la economía de un país de una nación con el sistema educativo en todos sus niveles, en todas sus etapas. Es trágico. Muchísimas gracias doctor. Nos vemos en 15 días. Seguimos con estas tragedias universitarias. Seguimos con la tragedia que no es griega pero es tragedia al fin. Gracias doctor. Saludos, gracias. Con el doctor Claudio Rama conversando temas muy interesantes, muy edificantes y vaya que es necesario el proyecto de la universidad virtual que se extienda a todos los uruguayos y modificar los paradigmas de este modelo universitario vetusto y mentiroso. Seguimos, vamos a una pausa.